¡Saco el swing! ¡Saco el swing! Cuando se rebuce, yo no estaba ahí Cuando se rebuce, me cerra la puerta y apaga la luz Me cerra la puerta y apaga la luz ¡Vamos solitos! ¡Que venga la guardia! ¡Que venga la guardia, coño y la policía! ¡Que venga la guardia y la policía! ¡Que venga la guardia, coño 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 y la policía! ¡Aguacín! 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 ¡Nitido! ¡Y se lo dice Robiñón, yo soy negro! ¡Aguacín! 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 ¡Vamos! ¿Sí? Oye, Elvis Vámonos pa' Ojoa ¡Ay, guardia! ¡Ay, hombre! ¡Guardia, coño! ¡Venga a Casaretto! ¡Ay, guardia! ¡Que venga a Casaretto! ¡Ay, hombre! Soy que me adolores, dentro de la poceta Soy que me adolores, dentro de la poceta Yo no estaba ahí, cuando se rebusta Yo no estaba ahí, cuando se rebusta Me cerra la puerta y apaga la luz Me cerra la puerta y apaga la luz Urbanda por ti, Urbanda El grupa se le llama Y volvió el guardia Cogió por vos, guardia Y no tiene Tampas swing Presión Acorra, Ronald Zamora Acorralado Pero donde están los aplausos, donde está el ánimo Bebecito de paquete, ese tema ahí viene rompiendo mañana Adiós Adiós